La U cumple 100 años y en Plaza Norte quisimos darles una sorpresa. ¡Buenas noches! ¡Les pedimos su amable atención! ¡Presidente! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Buenas noches! La U cumple 100 años, es decir, ya hay su placer, ¿sí? Por eso que somos con esa canción también hecho. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias!